Amigos, toro de salsa No se voltea Están las dos direcciones El toro se voltea, promete las cosas ¡Esto se pone peligroso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se abre la puerta! Ahí lo tenemos, damas y caballeros Echándole este toro, señora Montenegro Ahí está Juan Batista Trabalando todo en directo Ahí va, en una carrera En una santadura larga Aquí, puesto por allá Y sigue avanzándose Juan Batista logra bien mantenerse Bien penenado en los grupos de volatrino Del rancho Siete Leguas El toro se está cansando El toro ya está dando su pata a torcer Juan Batista ¿Qué dice? Ya está logrando acertarle Por un buen lazo Ya está logrando asegurarle la mitad del compromiso Vamos a esperar solamente Que quede reducidamente instalado En la posición correcta Para que usted pueda brincarle Para que usted pueda bien descender De este del rancho Siete Leguas Este mejor conocido como el golondrino Atención para que no le piense más de la cuenta Amigo geniente Ahí está, se le pone de modo Se le pone en la oportunidad Eso es todo Fuerte el aplauso Son los cilindros de Ciudad Pernacuas Los toros del rancho Los Siete Muertos Todo está listo La puerta se abre Ahí lo tenemos Vamos a los cilindros de Ciudad Pernacuas Un pisotón fuerte Que recibe en el buriquito Loco Bueno, miren que ese recupere Ya aparece por ahí Ya aparece por ahí Ahí lo mirará Sigue más un poquito Vamos a los cilindros de Ciudad Pernacuas Miren que por allá La puerta Así se le pone Fuerte el aplauso Lleva el traer en Pory, Kansas Saluditos y especiales Y abre la puerta Ahí lo tenemos Al siguiente Agárrate bien, compadre Saliendo Y de manera muy rápida Vá hacia el suelo Algasó pisarle el brazo Izquierdo Ha golpeado su brazo izquierdo Se le hace desaltear Págalo, golpeado ese brazo Ese brazo se le ha golpeado Con mucho pedalito Con mucho pedalito Porque ese brazo se le ha golpeado Manténganlo a Ray Ese toro Que ya debería Pineda, Javier Pineda A Chivir Miranda A José Luis Verano La gente que radica Allá en los estados Amigos Pues como siempre Lo estamos salvando En la manera de lo posible Les estamos salvando También dice por allá A Juan Carlos Hay otro cambio de jinete Que va multiplicado La puerta se abre Ahí está peligrando El refuerzo fuerte Que está vendiendo Con este todo Con todo lo que empieza a minular Empieza a ser en un poquillo Ahí está en el Procada y patada Mucho cuidado Vamos a brindarle fuerte El aplauso Los últimos movimientos De este paro Ya andaba La huella de diodos Ya andaba suelto Ya no podía ser Todo está listo La puerta se abre Él está echándole En el avance En el movimiento lento Que lo sube fuerte Ese jinete Termina dando El suelo estáazo Y hoy el suelo está duro Hasta acá Señor Fregazo Atención Atención La siguiente montona Abriéndose la puerta Aquí lo tenemos Ramón Torroviartes Pepe Me se mira Hasta desde todo Chicharito Me encanta Atención Los paramédicos Para ver cómo está Este jinete Y de qué manera Se puede recuperar Creo que precisamente Estábamos apenas En el análisis Ya que el anterior Jinete también Pues recibió Pero en estos casos Como solamente Pues hay una unidad Contratada Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Amigos de las obreras Ahí les encargamos Mantengan los rayos Trinquense bien Es su chamba Ahí les encargamos También a la comisión Administradora Estábamos pues por ahí Pidiendo Si fuera posible José Salas Abriéndose la puerta Ahí está saliendo Ahora ese puro Silvaticano Que lo quiso Madrivar Tenga mucho cuidado Ahí anda como Quiere que sea ¡Eh! Jinete Se viene de la mano Igualizantemente El rival peligroso Estuvo a punto De irse a todo En este toro Con la buena fortuna Y ya viene Librando la bien Porque el fragabazo Pues ya estaba Por allá La vuelta de la esquina Desde ya a bordo De esta patrón El guacho Siete lenguas Todo está listo La puerta se abre Ahí está saliendo Todo el guinete Lleva El guinete pronto desiste Vos a todos Parece que le entregará ¿Lo hizo el guinete? Se fue El guinete El guinete ¿Lo hizo el guinete? No está listo Riendo Riendo Se la puerta Aquí lo tenemos El guinete El guinete Es Carlos Verano En ese toro Vando duro En este toro Vando duro Vando duro En este toro Peregrosón De Arrancha la muerta Para que estén listos Atentos Y pendientes Vamos a ver Guti Aquí está su hermanilla De más chiquilla Atenta y pendiente Para por ahí Ver qué es lo que puede hacer Este El guinete El que usted conoce Uno de los clientes Del mismo guinete Aquí en el progreso Y vamos a ver Recibir a Agustín Vázquez Todo está listo La puerta se abre Ahí está saliendo En la velocidad Y en la punta De esta Este toro De Arrancha la puerta Ahí está este toro De Arrancha la puerta A ver Recibir Este nuevo Todo va a golpear Todo va a golpear Todo se deja golpear Este guinete Es bañoso Y él se la sabe Cuarta de la razón Se la sabe De todas las palabras Este toro De Jorgen De Arrancha De Arrancha la muerta Para el Rubio Todo está listo La puerta se abre Ahí lo tenemos saliendo En este toro De San José de Gallinas Siguiendo a Paudillo Aprovechar al duro Repara El duro Ahí empieza Amén a la hora Estamos de tocar En la un guardar Sí, señor Puerto Rico Estamos de tocar Somos el duro Los vaso Los vaso Y ay Nuestra Nos vaso Y ay Por ¡Suscríbete! 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 la puerta se abre, ahí está saliendo Eduardo, Eduardo Salas también los jinetes de Corrientes en este toro que señala el carpintero y es también el apresadillo de los jinetes este toro de mucho la vuelta, ya está perdiendo un jirete muy intenso que luego termina a Ferranco a su suelo lo grito que da ese atención para que no se cumpliera, se le cuentan las piernas para arriba ahí anda todavía los jinetes aunque ya no consigue nada hay lazos por todo lado lazos de a caballo, lazos de a pie, lazos de los payasos y escucha, cuidado, cuidado porque ya te andaba agarrando por ahí encontrado en el bucladero amigos, por ahí, pues de repente quien no tuviera asunto de echarse a las ternas de lacedores para que ejerza bien su trabajo para que no tenga complicación alguna, asegúralo si señores, eso ya merece fuerte un aplauso para Eduardo Salas me quedó chiquito el bucladero, ya no era no cabía ese Eduardo Salas, pero afortunadamente sí que lo vengo de ahí todo está listo, la puerta se abre aquí está todo el jinetes saliendo a trabajar de poder a poder ahí está, entregándose con todo y mucho cuidado lo vengo a Cássaro para arriba me quedo, está presentando claramente no se quedó, y ya termina por ahí atención los paramédicos también se quedó, y ya termina por ahí no se quedó, y ya termina por ahí o ya como se quedó, y ya termina por ahí holyoke le mandame la представля se están volviendo mucho, muy peligrosos y aquí lo estamos presenciando manténganlo a raya por ahí nuestros amigos en un par de ocasiones se anduvo a la deriva, pues por ahí siendo golpeado ojalá y no pase a mayores ojalá y esté en plena recuperación al mundo de la ambulancia a ver qué podemos hacer por este camarada por ese amigo Muñeco Castro y vaya este toro que en un par de ocasiones le ha golpeado y se le ve pues algo deteriorado por ahí en su rostro y va por ahí se han dado